hola soy Keito Homba, bienvenido a mi canal, hoy vamos a caminar, vamos a conocer el centro de San Francisco de Maja Cori aquí Parque Duarte, año pasado es navidad yo caminé, yo conocí aquí un poquitico, pero vamos a caminar todo lado, eso viste? año pasado se pasamos allá, pero mira aquí como se llama City Hall? edificio de ciudad y por allá hay catedral, wow que lindo ay que lindo Buena Gonta Buena Buena Gonta mira otro vídeo aquí 27 de febrero, ahí centro, aquí, no sé, vamos a caminar Catedral Buena Gonta aquí es, mira, catedral hasta cerrada ay que lindo hoy es domingo, pero yo creo que ya terminó misa, catedral Santa Ana, verdad? yo creo que es Santa Ana, permiso seguimos caminando ay que lindo ay que lindo ay que lindo y allá afuera, mira que lindo, que bonito, que bonito, arte, arte súper bonito ay que lindo ay que lindo ay que lindo ay que lindo seguimos caminando cruce roja, de San Francisco de Macorinis ah si? ah si? y pabellón de balonceto, creo que sí, creo que sí sonido chuchu chuchu en baloncetos y aquí mira el bombero y aquí, bomberito, cuerpo de bombero de San Francisco, wow, mira hola como esta jefe, todo bien? ah bueno, mira si, bombero de San Francisco como esta? puedo ver adentro? no, puedo pero, puedo ver? gracias a usted siempre, ustedes son mi madre jefe ah, wow ah, wow bueno, como esta? todo bien? puede entrar? puede ver? permiso, permiso ay que ustedes son héroes, gracias por ser visto siempre ¿cuantos tiene? ¿cuantos como camión grande? 15 gracias no, es verdad, mejor más afuera ah, verdad gracias a ustedes si? puedo ver permiso gracias por ser servido usted está serviendo gracias ah bueno permiso ah mejor que no usa, verdad? solamente mantenimiento nada más pero no, se usa hace cuando? verdad, imagínate usted tiene que utilizar algo ah pasa que esos pies ya son del año 96 por ahí son? 96 2001 2001 este que es 80 por ahí 80 80 sí llegó aquí sí, usado ya en Estados Unidos ah, pero mantenimiento bien todavía sirve, verdad? sí y atrás sí, perdón gracias este no me imagino San Francisco, más colise más coliseño un año algo aquí tiene ah, ese de Japón China China, China sí, sí ah, mira entonces viene aquí toda la de Estados Unidos Japón, China, Corea en todos lados sí y eso es? qué es? un carro funder ah, funder ah, verdad sea lo que sea, verdad? sea lo que sea nosotros estamos viviendo entonces ah, mira y eso es? 100 años de servicio wow un año europeo europeo ah, eso es para agua todo? agua, sí eso es cisterna ah, increíble ustedes y todo el día tiene que así puedo, sí y como el trabajo de ustedes entonces todo el día tiene que estar esperando o sea ojalá que no pasa nada 24 horas 24 horas y cómo shiftías? 12 horas? 12 horas? o 8 horas? no, entramos a las 7 y media de la mañana salimos mañana a las 8 de la mañana en serio? entonces entra otra brigada 24 horas más mucho respeto mucho respeto a ustedes este trabajo es difícil no tan fácil este está muy atrás la camina está un poquito averiado el motor y todo está bien hay que parar yo por aquí wow, gracias increíble 15 y andando afuera ahora mismo ambulancia en todo no, ahora mismo en emergencia no están guardados si hay otro lugar ah, sí? mejor, mejor eso ah, sí, mantenimiento eso o sea, tienen un día tomado de verdad mantenimiento hay que hacer vuelve a volver San Francisco de Macorís sí señor eso es así como centro verdad? entonces como centro y todo manda todo aquí en San Francisco los bomberos son con nosotros sí, verdad? esto es americano es americano? es americano sí ah, sí ah, ustedes fundaron en 1908 ustedes la fundación de los bomberos aquí ah y cuántos años usted está trabajando? tengo 12 años permanentes y 5 y medio o menos en el departamento voluntario ah, sí y usted? 6 años 6 años aquí ah, increíble sí tiene que aprender todo, verdad? sí me imagino, sí, verdad? esto es profesional ah, dentro de así ah, increíble wow, gracias se mantiene se mantiene se mantiene, no? y ahí ve, eso está lo mismo eso de arriba y ahí ve ah, hamster oh, qué? hamster sí ahí fue aquí verdad? y eso es el segundo pizarro esto es un camino de rescate esto es para sacar vehículos es una curva ah, sí saca de gruas usted tiene que hacer todo, verdad? accidente todo también accidente, fuego sacar cualquier persona cualquier parte todo lo que tenga que haber emergencia en tiempos de ciclones tormentas todo lo que venga todo lo que venga ah, increíble hay otro sí mismo también sí sin la gruva es para el fuego eso de ellos le he entregado todo eso hay un camión de escalera que no está aquí afuera que es más grande que aquel eso yo gracias yo nunca entré a la ambulancia uuuh mejor mejor, verdad? hay que mantener salud en la vida es muy importante claro gracias nunca tienes que necesitarla claro, claro mantener salud es mejor esta vez cura a 3 cuando yo no entiendo a ver gracias gracias si da hoy verdad a Nistán japonés no, no, no no, no ah, verdad todo lo que son de color son de mil poaños mil poaños de europea puede ver adentro seguro alalala aaaah sí de verdad yo nunca entró a ningún lado Japón es 13 mil ¡Mejor! Una pregunta. Siete emergentes. Usted pone silencio, ¿verdad mío? Escucha mucho aquí. Adentro también. Ahí ya se escucha. Escucha también adentro. ¡Así! A bombe de aire en todo. Está agudado en un parqueo de aquel lado. ¿Verdad? Esa es mini oficina, doctor. De verdad. Usted está haciendo todo. Sí, ya saben, cuando hay un traslado de personas de un centro hospitalario, que va para la casa, que ya no necesita mucho equipo, se llevan esa ya. Ahora, si hay un traslado ya de estos riesgos, se van a la otra. Pero ya no tiene los equipos que tiene aquella. Esto pago ya lejos el pasajero. ¡Ay, ay, ay, ay! Sí. ¡Gracias! ¡Gracias, gracias por el tiempo! ¡Wow! Nosotros ponemos 4, mañana 4 y pasamos 4. Pero ahora mismo, como digo, el personal está abajo, y algunos chocomberos también, los chocomberos están de vacaciones. Oye, no matamos a nosotros dos. Pero si hay un fuego, nosotros somos los chocomberos, hay un equipo, que es lo que van a... Nosotros llamamos los chocomberos de línea, que son los que van a enfrentar el fuego. Nosotros no queríamos operar los camiones únicamente. Vamos allá, vamos a chequear por dónde está, llevar el personal, transportar los nuevos para acá. Es el trabajo de nosotros. Hay un fuego. Si. Si se necesita otra unidad, entonces uno vuelve a la otra unidad. Ah, ok. Entonces llamas de otro lado y... Correcto. Con parte de demás personas que hay, que vamos y dicen... No hay un fuego. Y el hospital mayormente, ¿Dónde va a llevar? Aquí San Francisco? Sí. El hospital aquí. ¿Dónde sea 621? Correcto. Sí. A veces también, ya como dije, pero ya son las otras ambulancias. Si una persona está, por ejemplo, en un cateterismo, un problema del corazón, bueno, que iba a verlo a Santo Domingo, Santiago, se busca la otra, y se transporta la otra. Gracias mucho. Te lo hago con ustedes. Gracias. No es cuando. Te acostumbran. A mí te demasiado. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Héroes de salvar la vida de nosotros. Gracias. Gracias a ustedes. Yo soy de Japón. Gracias señor. Ah, mira aquí. y preparando. Gracias a ustedes. No es más. Gracias. Gracias. Ah, increíble. Ellos son héroes. Mira aquí. Justo. 100 años. Ah, increíble, increíble. Gracias. Pero el bombero es ese. Mira. Epa. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien jefe. ¿Eh? ¿Dónde va? Yo estoy caminando a todos lados, conociendo. Palacio de Acústica, en todo. Todo bien jefe. ¿Todo bien jefe? ¿Todo bombero? Sí, yo conocí bombero. Sí. Gracias. Palacio de Justicia. Ajá. Aquí. Palacio de Justicia. Eso. Aquí. Ajá. Justicia. Justicia. Todo Justicia. Ah, qué lindo. Justicia. Vuelta aquí. Palacio de Justicia. Y vamos a subir. Oh, claro. Arriba norte. Este. Aquí es San Francisco de Macorres. Esa calle está. Boom, boom, boom. Cuadrito, cuadrito. Bien organizado. Entonces, es fácil para saber dónde está. Esa es buena. Esa es buena. Ja, ja, ja. Ajá. Y la esquinita. Y comida venezolana y dominicana. Eso. Y escuchaba aquí la esquinita. Sábado tiene música vivo. Y domingo el karaoke. Entonces, creo que mi compañero Tortirito va a cantar aquí. Jejeje. El domingo. Y allá será parque. Entonces, vamos a este lado. Entonces, tranquilo, tranquilo. Vamos a caminar. Vamos a caminar donde sea. La vida. Oito. 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 Buenas. 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 ¿Cuántas veces ven? ¿Todo bien? Oito. Oito cerrado. Cerrado, ¿verdad? Oito. 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 Domingo nada más. Próximamente se puede conocer. El mar va aquí. Buenas. 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 Hay que conocer. Hay que conocer. Próxima vez. Próxima vez. Voy a conocer. Jejeje. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Todo el día aquí tiene energía. Más Pampara. Pampara prendida. ¿Cómo estás? Buenas. 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 ¿Cómo estás? Ah, llegó. Bueno, ¿cómo estás Jefe? ¿Todo bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿De Cuba? Libertador, ¿verdad? Avenida Libertador, ¿verdad? Principal. ¿La que? Avenida Libertador. ¿Cómo? Llegó. Libertador. Vamos a caminar al norte. Ya hasta atrás, en la avenida Libertador. Y entramos a este lado. Sí. Pero yo lo vi. Ahí, catedral. Entonces, vamos a doblar adentro. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No sé dónde estoy. Pero, San Francisco, Macores. Tiene mucho. Farmacia, hospital. Me siento así. No sé por qué. Si conoce, me avisa. De como siempre, yo no sé nada, nada. Caminando. Pero, vamos a este lado. Vamos a caminar a este lado. Parece. Más gente está ahí. Súper amable. Toda la gente saluda y riendo y gozando la vida. La Pámpara Colmado. Sí. 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 Siglo 21. Es el hospital grande. Supuestamente el doctor de nosotros. El gigante Sibao. Está trabajando por allá. Siempre gracias. Agradezco. Sí, sí. Siglo 21. hospital, gracias doctor Díaz, siempre, gigante ciudad de aquí siempre. Gracias. Qué lindo, pero salud es más importante, entonces vamos a mantener salud. Jefe, ¿cómo estás? Todo bien jefe, le pido permiso. La 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 la, dice cacao. No sabía, aquí tiene oficina. Ah, guau, ese gran caballo es el dueño de nosotros, el gigante ciudadano y también gracias por visitar su oficina en Santo Domingo, gracias, dice. Aquí comandante militares. Ah, qué lindo. Buenas. Ah, qué grande. Sí, mira. Ah, ahora es comandante militares. Cállate, disculpa. Los bebés no pueden grabar bien. Ahí ya. Oh, gracias por estar aquí. Comando, gracias. Yo estoy grabando también. Muchísimas gracias, muy amable, muchas gracias. Hoy llega aquí señorita, llegó para saludarme. Muchas gracias, muy amable. Un placer. Un placer. Tranquilito. Gracias, más o más. Saludando, gracias, gracias. Siempre, después de juego, yo creo, Moya siempre trae comida para nosotros. Gracias, Moya. Mundo pequeño, conociendo poco a poco San Francisco Macorídeo, pero todo está macorrideño. Caminando todo lado, no todo lado, es más o menos, más o menos con mayoría de partes. Y regresando al parque. ¿Cómo estás? Buenas. 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 Ah, está regresando. Mira, regresando, regresando al parque central, parque Duarte. ¿Están chicos? Oh, no, no. Escucha música. Buenas, ¿cómo está? ¿Qué pasó? ¿Por qué esta música ahorita? ¿Hay concierto o algo? ¿Ah, sí? ¿Dónde? No, aquí no. ¿En hoy? No sé de a dónde. ¿Usted está practicando eso? ¿Practicando? Sí, voy a llegar a la película. Ah, sí. Ah, qué lindo. y eso va a ser concierto y así de verdad hoy así donde está tapia de co yo no sé nada que ustedes van a hacer en demostrar éxito éxito porque a mí me gusta música también entonces gracias éxito entonces gracias a queriendo bueno escucho místico a tu rampeta y buena gota increíble en cubrir a donde sea música música conecta mundo esto regresamos ya regresamos aquí monumento de ciudad si dijo o dice pero no sé que vamos a hacer aquí eso es eso es no sé pero eso es bueno 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 domingo tranquilito que bueno que bonito ya conocemos más bueno caminamos más o menos san francisco de macorís centro centro de centro pero 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 gracias por pedazo de viajar quedará aquí san francisco macorís gracias gracias bueno como está señores todo bien hay la de san francisco macorís la buena tranquilito manza y avanza manza